Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les voy a enseñar muchísimos outfits y combinaciones con distintos tipos de playeras para que ustedes puedan conocerlas y de pronto usar las que más les gusten a ustedes pero obviamente al principio de este video les voy a dar los tips de cómo combinar playeras aunque es muy fácil, la playera si es una prenda, si es una playera sencilla combinarla con otras prendas llamativas, pero aquí para resaltar yo te recomiendo que la combines con una chaqueta o unas zapatillas o un calzador llamativo más que un pantalón porque el pantalón si es una prenda que yo te recomiendo para los hombres para las mujeres si es distinto que no sea la prenda que llame la atención en el outfit, porque nosotros los hombres lo que buscamos es resaltar obviamente en los outfits urbanos nuestro calzado y ya en general nuestro rostro o nuestro torso y ya las mujeres son las que quieren resaltar sus piernas y sus glúteos por eso la prenda llamativa les recomiendo que sea en el torso o en el calzado pero también les quería decir que si la playera es de un color llamativo o un diseño llamativo no hace falta pronto combinarla con otras prendas llamativas sino combinarla básicamente con prendas sencillas u opacas colores neutrales para que esta sea la prenda crezante en tu outfit y también puedes hacer un contraste bastante bueno o hemos dicho una combinación más que un contraste que es que por ejemplo si tu playera es de color rojo la combines con calzado de color rojo y te vas a ver obviamente bastante bien y otro tip muy importante son las ocasiones estas prendas se usan en ocasiones deportivas en todas las ocasiones casuales urbanas y en ocasiones semiformales desde ahora si después de haberles dado esta introducción y estos consejos para que ustedes visan sus playeras bastante bien ahora si vamos a mostrar los distintos tipos con muchísimos outfits para que ustedes este video se vayan con tips y también obviamente con muchas ideas para vestirnos y bueno primero que todo también tenía que decirles algo que se me ha olvidado es que existen obviamente playeras cuello redondo y las cuello E obviamente no cambia mucho la forma de vestir de pronto los cuello redondo no les pobrecen tanto a los hombres gordos y ya de resto todos pueden ver si la que ustedes quieran entonces también quería preguntarles ustedes que team son si playeras cuello redondo o cuello E a mi en lo personal me gustan más los cuello E pienso que se ve uno más varonil pero bueno ustedes comenten la que más cortan ustedes y bueno las primeras opciones son las playeras de color blanco y negro que son las más básicas las más sencillas las que todos deberíamos de tener al menos una de nuestros armarios que son prendas que nos van a sacar de muchas situaciones de pronto para vestir bastante sencillo o vestir llamativo ya depende del caso les voy a mostrar algunos outfits para que ustedes puedan tener muchas ideas de cómo vestir esta prenda y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!